Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Lady Navarro y quiero darle las gracias a todas las personas que ya se suscribieron e invitar a las que todavía no lo han hecho que lo hagan. Bueno, el día de hoy estuve haciendo este hermoso regalo con malla plástica, es muy fácil de conseguir, se ve muy bonito y podemos decorar nuestros espacios, entonces los invito para que veamos el video. Bueno chicos, para realizar nuestro proyecto vamos a utilizar una malla plástica, en este caso yo elegí el color verde, la podemos conseguir en cualquier ferretería. En este caso vamos a tomar una medida de 25 x 25 que corresponde a un tamaño mediano, pero ustedes pueden escoger su medida dependiendo el tamaño que deseen realizar. Bueno chicos, una vez escogido el tamaño de nuestro regalo, sacaremos 6 piezas idénticas que serán las caras de nuestro cubo. El siguiente paso consiste en unir los lados de nuestro cubo para formar el cuerpo del regalo. Para ello utilizaremos nylon, el cual tejeremos a través de los orificios de nuestra malla. Aquí tenemos nuestro cubo casi terminado, pero dejaremos una cara sin tejer, con el fin de darle nuestro toque de luz. Vamos colocando la instalación navideña por todas las paredes del cubo. Podemos ayudarnos de los agujeros de la malla para que quede fijada correctamente. Lo siguiente que haremos es con una cinta navideña envolveremos nuestro regalo. Utilizaremos el cubo para saber la medida exacta de cada cinta y con la silicona la fijaremos. Ahora procederemos a realizar el moño de nuestro regalo. Cortaremos 4 tiras iguales, el tamaño dependerá de lo grande que deseen el moño. Uniremos entre sí las puntas de la cinta, después juntaremos las 4 para formar nuestro moño. Nos ayudaremos de un chelín o una tira metálica, como por ejemplo alambre dulce. Esto con el fin de darle más resistencia forma a nuestro moño. Una vez terminado, con la ayuda de silicona lo fijaremos en la parte superior de nuestro regalo. En una tienda navideña conseguí este arreglo que nos servirá para decorar el moño que acabamos de realizar. Simplemente lo fijamos con un poquito de silicona y ya. Tenemos nuestro regalo terminado. Solo queda encender las luces. Bueno amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado, los invito para que por favor me regalen un like, se suscriban los que todavía no lo han hecho y compartan este video. Quiero darle las gracias por todo el apoyo de todos ustedes y nos vemos en nuestro próximo video. Espero sus comentarios.